Mi colegio se llama Moctezuma y hemos creado una cooperativa que se llama Kids Power. Vendemos pulseras, atriles para poner notas, cajas, marca páginas, door tricks para que no se cierre la puerta y chokers. Lo hemos hecho en clase todos juntos por grupos. Decidimos hacer un producto que se llama DoorTrip porque creemos que puede ser servicial y sirve para ponerlo en los dos pomos de la puerta y que así no dé portazos ni se cierre. Y si lo pones al revés puede tener un mensaje escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!